Muy bien, muy bien. Bueno, Vicky y Sol, bienvenidas. Gracias. Es su charla, así que arrancan ustedes cuando quieran. Bueno, primero queríamos agradecer primero al ICA y al Náutico, nos hacemos sesiones del ICA y el ICA nos apoya año a año desde que empezamos a navegar. También al Náutico porque hace muchos años que nos permiten salir a navegar desde el club, usar su rampa y están los marineros siempre ahí ayudando también. Y bueno, Isma Yersa siempre permitiéndonos guardar los barcos, así que muchas gracias al Náutico también. Bueno, también a Juan y a Agu por convocarnos a esta charla y rumbearnos un poco, organizarnos para armarla. Y bueno, al principio pensábamos hacer la charla sobre la división de tareas y roles, tanto en el agua como en tierra, pero después nos dimos cuenta que quizás servía más contar nuestra historia, porque como nosotros no tuvimos el paso de optimismo a juveniles y después al alto rendimiento, porque nos dedicamos a estudiar unos años y saltamos de la oficina a los juegos así en un acto inconsciente casi. Queríamos contar la historia y capaz alguien que esté en la misma situación se puede sentir identificado y darle una chance a esta locura. Así que bueno, Juan, si podés pasar a la siguiente. Bueno, nada, cortito. Yo empecé en Optimist a los 10 años en el Sanford, después hice un poco de cadet, pero la verdad no me enganché, así que ahí empecé la facultad, empecé a estudiar arquitectura. Desde ahí hasta el 20, pasando por el 4-20, hice náutica recreativa a los fines de semana, algunos viajes que más que nada eran diversión y no tanto navegar. Bueno, hasta que llegó el FX con Vicky, pero de eso vamos a hablar más adelante, así que Vicky te dejo a vos. Pasamos a la siguiente, Juan, por favor. Bueno, yo adhiero a los agradecimientos de Solcha, y bueno, gracias Juan y a vos por esta oportunidad. Bueno, yo corrí en las mismas clases que Solcha, arranqué en Optimist, después navegé en CAED, después en 4-20, como se ve en las fotos, después navegé un poco en 20, y bueno, igual que Sol, me dediqué a estudiar, solamente navegaba los fines de semana, porque me divertía y porque me gustaba navegar, y bueno, fue así que en el 2011 me recibí, y empecé a trabajar como abogada, y en el 2012, también trabajando como abogada, y también haciendo un posgrado, estaba completamente en otra, se empezó a hablar de esta clase esquí femenina, que en ese momento no se hablaba del FX, sino tal vez podía ser uno que se llamaba XX, que era igual que el 20, pero con doble trapecio, hubo otros barcos, bueno, sumado a que, bueno, era el 2012, y ya, bueno, terminaba el ciclo olímpico en Londres, y también el ENAR había empezado como a buscar mujeres que estén interesadas en clases olímpicas, por eso se dieron algunas charlas con algunas chicas más o menos de mi edad, también estuvo sola y presente, y bueno, estas dos cosas que se dieron, hicieron que, bueno, que yo me empiece a preguntar qué onda el XX, o esta clase esquíf que se hablaba, y bueno, en diciembre de ese año, no, en el 2012, un día me llama Fairwatch, y me dice, che Vicky, mirá, estamos ceñando un container con 49ers, queda un lugar, y sé que te interesa, o sé que te gusta el FX, y bueno, nada, tenés una oportunidad para traer un barco. Y yo estaba completamente en otra, estudiando, trabajando, y realmente hoy lo veo como un acto completamente inconsciente, en el que dije, sí, quiero que venga un barco, no porque planeara una campaña olímpica, ni porque pensar en una medalla, ni en unos picos, sino porque simplemente me intrigaba mucho el barco, y lo quería navegar realmente. Así que, bueno, hablé con Steffi Ferron, que, bueno, muchos la deben conocer. Y decidimos, ni al barco, casi sin plata, o sea, realmente, hoy lo veo con conciencia total. Y así fue, como el barco ya estaba en camino, y hicimos malabares para terminar de pagarlo. Bueno, después al final con Steffi seguimos diferentes caminos, y ahí fue que se me ocurrió llamar a Sol. Bueno, con Solcha éramos amigas desde antes, coincidimos en varias clases, porque también eran, bueno, porque éramos delica las dos. Sabía que a ella le gustaba el Twenty, y que le gustaba el Skiff, y también que le intrigaba mucho este barco. Así que le dije, si estaba con ganas de, no sé, empezar a navegar, o de ver de qué se trataba esto, y me dijo, mirá, yo estoy trabajando, no, estoy, estoy trabajando, y terminando la facultad, si querés, estoy para probar el barco, me re divierte, pero bueno, esto es lo que yo tengo, tengo poco tiempo. Y dije, sí, sí, yo estoy en la misma, vamos. Así que, bueno, a mediados de 2013, arrancamos a navegar, justo se había armado una linda flota de 49ers, incluso Marito, mi novio se había comprado un 49er, así que bueno, nos ayudaron a armarlo, y ver de qué se trataba, y más o menos nos explicaron cómo eran los roles, ahí Tommy Wildmaster nos ayudó un montón, nos estuvo entrenando algunos días, y bueno, esto fue... Juan, ahí fue que empezamos a navegar en el río, esto era junio, y en septiembre era el primer mundial de la clase. Y bueno, nos dimos cuenta que el barco nos gustaba, con lo poco que sabíamos, dijimos, che, qué onda si vamos al mundial. Y también, sin plata, sin mucha idea de qué se trataba todo, sin entrenador, conseguimos unos pasajes gratis, fuimos a voltear la puerta de Aerolíneas, no sé cómo los conseguimos, y ahí caímos a Marsella, el primer mundial, con un mástil al hombro, porque no teníamos allá nada, aquí damos un barco medio, el que conseguimos, y bueno, nos encantó, nos encantó la clase, nos encantó el barco, tuvimos bastante suerte, que hubo calma, y no nos matamos, pero bueno, ahí fue que, las dos nos dimos cuenta que, no era solamente navegar el barco, sino también nos gustaban las regatas, y bueno, ahí la dejó a Solcha que siga con el año siguiente. Bueno, podés pasar a la siguiente, Juan. Bueno, y este fue el año 2014, fue el año de, las mil y un cagadas, perdón por la palabra, pero bueno, fue así, entre que, yo estaba por recibirme, vi que había empezado un posgrado, estábamos las dos trabajando, y en Sinaviki, vivía y trabajaba en La Plata, y yo vivía y trabajaba en Tigre, así que hacíamos malabares, para coordinar y encontrarnos para navegar, y además entrenar físico, empezar a entrenar físico, pero nada, fue un año de meter más kilómetros en el auto, que millas en el agua, éramos, nada, un desastre, no teníamos ningún plan, teníamos el peso que indicaba el barco, no teníamos una organización económica, con mucho esfuerzo de nuestras familias, muchas ganas nuestras, pero muy poca organización, encaramos este año, pero bueno, finalmente, con el tiempo, nos dimos cuenta que, fue un año en donde pusimos un montón de energía, pero, totalmente mal enfocada, porque creíamos que, por ir a todos los campeonatos, a todos los entrenamientos, a todos lados, estábamos subiendo nuestro nivel, y justamente estábamos haciendo lo contrario, cada viaje que hacíamos, nos alejábamos más del objetivo, y bueno, estas fotos son como las tres principales, los tres principales viajes, que fueron, nada, un acto de inconsciencia nuevamente, la foto de abajo es en Garda, nosotros teníamos impactado, la gira por Palma y Eres, y estando en Eres, ya habíamos terminado el campeonato, dijimos, ¿por qué no nos vamos a Garda? Conseguimos, que nos trasladaran el barco gratis, conseguimos, ir con Julito en el auto, así no pagábamos avión, conseguíamos un alojamiento gratis, así que terminamos en Garda, y fue, un campeonato, una trauchada, una tumbada, una virada, una tumbada, un desastre, la pasamos increíble, pero bueno, no estábamos mejorando, ni cerca, después, a mitad de año, fuimos a Finlandia, y en mi campeonato, a correr el europeo fuimos, hablando con la flota, nos enteramos que estaban todos, planeando ir a Río, para empezar a conectarse, con la cancha de Río, dijimos, no nos podemos perder eso, así que estando en Finlandia, dijimos, no vale la pena, que las dos volvamos a Barcelona, a dejar el barco, el bote, yo me vuelvo manejando, vos Vicky, volvete antes, directo a Buenos Aires, así podés agarrar el barco, y manejar a Río, con tu tío, y así es como, en el cambio ese de pasaje de Vicky, Vicky terminó en Estonia, o Lituania, no me acuerdo, el día de su cumpleaños, en una escala eterna, porque nada, era el pasaje que podíamos pagar, y bueno, nada, un desastre, otro más, y después, ese mismo año, estando en Río, a fin de año, surgió la posibilidad de ir a Abu Dhabi, a la final de la World Cup, y estando ahí en Río, dijimos, tenemos que ir, nos la hicieron ver fácil, porque nos daban un barco nuevo, gratis, un palo nuevo, gratis, solo teníamos que conseguir pasaje, conseguimos el pasaje, conseguimos un alojamiento, y bueno, terminamos en Abu Dhabi, haciendo dedo del hotel al club, en el medio de los Emiratos Árabes, comiendo cualquier cosa, bajando de peso, y no mejorando nada, porque tampoco estábamos con entrenador, así que bueno, fueron como, todas las decisiones cerradas, pero, todo eso nos hizo aprender, y decir, terminamos el año diciendo, así no podemos seguir, porque la pasamos bien, pero no estamos, consiguiendo los objetivos, así que bueno, en 2015 decimos, plantearlo diferente, así que Vicky, te lo dejo a vos. Bueno, sí, bueno, hasta ahí no habíamos tenido un entrenador fijo, simplemente teníamos, capaz, alguien que, por el momento, nos enseñaba un poco, o estaba en algún campeonato con nosotras, pero, hasta ahí, no éramos ni cerca, un equipo, en el 2014, ya se empezó a hablar, que el FX, iba a ser Panamericano, y eso la verdad, es que nos ayudó un montón, en cuanto al apoyo con el ENAR, y en cuanto a la posibilidad, de conseguir una medalla, y tener más apoyo, o de repente tener un entrenador, que hasta ahí, no habíamos tenido, bueno, un entrenador por parte del ENAR, ¿no? Entonces, bueno, en el 2000, sí, en 2015, en marzo, arrancamos con Fer, con Fer Watts, fue la primera vez, que sentíamos, que estábamos, o sea, que teníamos un equipo, que podíamos, delegar decisiones, en nuestro entrenador, porque hasta ahí, era, todo lo que nos parecía, y opinábamos, capaz generaba discusiones, era todo un problema, y bueno, ahí también, empezamos a entrenar en el ENAR, eso fue, la prueba de juego, para nosotras, porque, bueno, nos agarró Bambi, y Galardi, y nos hizo, nos hicieron entender, de qué se trataba esto, o sea, yo lo recuerdo, como unos meses, de entrenamiento, hasta las lágrimas, nos agarró Bambi, y nos decía, bueno, tienen que estar acá, a las siete y media, nos hacía entrenar, más que nunca, o sea, terminábamos matadas, nos daba un rato, en el que teníamos que ir a dormir, a algún lugar, tomábamos unos dormis, y al cenar, y a la tarde, estábamos de nuevo entrenando, eso nos dio mucha fortaleza mental, y cada vez que lo recordamos, lo recordamos como algo, la verdad es que algo, un aprendizaje muy bueno, y bueno, fueron cuatro meses que entrenamos, muy fuerte para los Panamericanos, con Fer, Fer nos enseñó, muy bien, cómo, prepararnos para un evento, en particular, nos entrenamos, para los Panamericanos, que era, un cantenato de pocos barcos, entrenábamos, match race, salíamos a navegar en 4.7, colcha contra, contra mí, y nos hacíamos match race en la largada, y bueno, cosas así, y eso estuvo muy bueno, porque nos preparamos, para el evento, al que nos íbamos a presentar, y, y bueno, estuvo muy bueno, pero fue corto, porque fueron, cuatro meses, y bueno, así fue que fuimos a los Panamericanos, conseguimos, la medalla de oro, fue algo muy lindo, fue una experiencia, que bueno, nunca vamos a olvidar, para nosotras, uno de los mejores campeonatos, fue un reconocimiento muy lindo, también a ese esfuerzo, corto, pero fuerte que debíamos decir, pero bueno, nunca nos creímos nada, por esa medalla, ni pensábamos que eso significaba nada, a nivel olímpico, ni mundial, simplemente fue, un muy lindo aprendizaje, y un lindo reconocimiento, y bueno, después, vinieron los Juegos, y Soncha, te dijo a vos, bueno, podemos pasar a la siguiente Juan, bueno, y arriba, con toda la previa, fue muy linda, pudimos aprovechar, entrenamientos en la playa, voleía a la noche, sentíamos que los, los entrenamientos, iban muy bien, que estábamos haciendo, la prueba de materiales bien, que íbamos en caminadas, luego nos llegamos al campeonato, y, todo lo que nos podía salir mal, nos salió mal, terminamos el campeonato, muy lejos, del objetivo que teníamos, y eso nos dejó un sabor amargo enorme, y sentíamos que, nos merecíamos mucho más, de lo que habíamos obtenido, nos tomamos unos meses, terminado Río, volvimos a Buenos Aires, y nos tomamos unos meses, para pensar, para descansar la cabeza y el cuerpo, y en diciembre, nos juntamos de nuevo, y dijimos, la verdad, aprendimos un montón, sabemos en qué lapifiamos, sabemos, en dónde acertamos, y creemos que, que vale la pena, darle otra chance a esto, así que, bueno, así fue como en diciembre, volvimos a navegar de nuevo en el río, de a poquito, dijimos, vamos despacio, vamos, tenemos que sentar nuevas bases, tenemos que organizarnos bien, y bueno, así es como surge, la siguiente diapositiva, y te dejo a vos, Vicky. ¿Puedes pasar a la siguiente, Juan? Ahí está. Ahí. Uy, espera que me agarro, me atacó el, un segundo que no veo la pantalla. Bueno, a partir de, de todos estos errores, que cometimos en la campaña anterior, nos pareció bueno, remarcar algunos, algunos temas que, que los, o sea, que los incorporamos, y los aprendimos, y nos parecía importante. el principal, el aprendizaje, fue cómo integrar un equipo, y, y tener las bases y principios acordados, nosotras tuvimos desde diciembre, que nos volvimos a juntar, después de río, para sacar las conclusiones, tanto los errores, como los aciertos, que habíamos tenido, nos llevó un proceso, más o menos, de diciembre, abril, de varias veces, juntarnos, a ponernos de acuerdo, con qué es lo que buscábamos, para la siguiente campaña, si es la que, si queríamos afrontarla, para esto, nos ayudó mucho, Diego Radeca, y también Cole, los volvimos un poco locos, pero nos ayudó un montón, y, y bueno, además de ayudarnos a, a buscar el entrenador que queríamos, me acuerdo que una vez, que estábamos un poco peleadas, porque no nos poníamos de acuerdo, en cómo empezar, y, bueno, nos sentó Cole, y nos dijo, bueno, piensen cada una, qué es lo más importante para ustedes, para la nueva campaña, como sus nuevas bases, y, y bueno, nos juntamos, y las, las confrontamos, las confrontamos, y después nos dijo, bueno, ¿cuál de todas estas, están dispuestas a ceder, y cuáles no? Entonces, cuando las comparamos, dijimos, ya no son tan incompatibles, de repente, si una cede en esto, y la otra, cede en lo otro, de repente podemos, unir los mismos principios, y empezar de nuevo. Y así fue, como ejemplo, como ejemplo, algo no menor para nosotras, y para la campaña anterior, había sido un orden económico, habíamos tenido varios problemas, muchos campeonatos, que nos corríamos pensando en cómo íbamos a pagar la tarjeta a fin de mes, o cómo íbamos a ahorrar la plata a tal persona que se le había prestado, y, bueno, establecimos un orden económico, que, bueno, es el nuestro, y es el día de hoy que lo seguimos teniendo en cuenta. Después, las prioridades de cada una, que está dispuesta a dejar cada una, y que no, bueno, cómo se intera un equipo, entre las dos estábamos de acuerdo, que queríamos una estructura más chica, no porque una estructura grande no funcione, pero nosotras queríamos algo más chico, se trata de nosotras dos y el entrenador, no quiere decir que no pueda ayudarnos mucha gente en el día a día, o mes a mes, pero preferíamos mantenernos en algo chico, y, bueno, también determinar nuestras fortalezas y debilidades. Bueno, y hay otros principios, otras bases, pero, bueno, esas me parecían importantes. Otra cosa que nos pusimos de acuerdo, es que esta vez queríamos tener muy en cuenta, disfrutar del proceso, nos habíamos dado cuenta que había sido todo muy apurado, la campaña anterior, siempre corriendo en la libre, que nunca llegábamos a atrapar, y si bien sabemos que en el camino puede haber sacrificios, o puede haber momentos que no se disfrutan tanto, siempre tenemos presente que cada tanto tenemos que levantar la cabeza, mirarnos de afuera y decir, esto lo hacemos porque nos gusta, y también lo disfrutamos, así haya piedras en el camino, o cosas que no se disfrutan tanto. Así que eso lo tenemos bien en claro. Bueno, el siguiente punto, determinar un líder, esto nos parece importante, tener en el equipo una voz mayor, que mande, porque, bueno, cuando no la teníamos, generaba demasiados conflictos, entonces, bueno, nosotras le dimos ese rol a Bocha, que siempre él tenga la última palabra, y que tenga el mando en el equipo, para no generar conflictos, nosotras, ninguna de las dos tiene jerarquía, en cuanto a, en cuanto al mando, entonces, bueno, nos pareció bueno, darse la Bocha, incluso en un momento que le dijimos, le pedimos a Bocha que sea más estricto con nosotros, que no nos escuche tanto, y que él decida más, porque necesitábamos eso. Bueno, Solcha, si vos. Bueno, después, otro punto que, en esto también nos ayudó un montón Bocha, fue la importancia del buen diálogo, y la comunicación, de esto ya habló Juan, de la fuente, así que no me voy a extender, pero, nada, es un punto súper importante, que nos hizo crecer, y mejorar un montón, y nos ayudó a disfrutar un montón el proceso, la importancia de, escuchar al otro, de tolerar, y sobre todo, de no tomarse las cosas, de manera personal, y bueno, después, lo fundamental que es tener una comunicación, estandarizada, y profesional, arriba del barco, para evitar roces, y para, llegar al objetivo. Después, en cuanto a los objetivos, y la planificación, otro punto importante, también habló Luli, así que no me voy a extender, pero, solo queríamos agregar, también la importancia, cuando se trata de alto rendimiento, no es solamente navegar, hay muchas cuestiones, que tienen que ver con el material, y los viajes, y la logística, entonces pusimos como, una prioridad, tener un orden, del material, saber en qué estado está, en dónde está, para contar con el material, que necesitamos, en el momento, que lo necesitamos, y que esté, en condiciones, bueno, y la planificación, que esto se ocupa, más que nada, bocha, y la logística, para, poder entrenar, con el barco que necesitamos, las velas, o lo que sea, que necesitemos. Y por último, pero también, una de las cosas, más importantes, que aprendimos, y que decidimos, desde el 2017, en adelante, implementar, fueron las rutinas, y en esto, viene relacionado, la división de tareas, y los roles, y división de roles, y tareas, y por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero hay miles, yo soy la encargada, en el equipo, de todo lo que tiene que ver, con el spinnaker, entonces, yo sé, qué spinnaker tenemos que usar, para tal campeonato, yo soy la encargada, de armarlo, desarmarlo, secarlo, doblarlo, y así, Vicky, y Bocha, tienen sus responsabilidades, y bueno, eso, dentro de la rutina, genera, una eficiencia, genera, nada, nos acercamos, más rápido, a los objetivos, es más fácil, más llevadero, evitamos los errores, y, cuando hay responsabilidades, asumidas, se disfruta más, a fin de cuentas. Y, bueno, hasta ahí, serían, los aprendizajes, y cómo encargamos la campaña, hacia Tokio, no sé, Juan, si querés seguir, o si pasamos a las preguntas. Yo creo que pueden seguir, chicas, está buenísimo, así que, sigan, sigan con la presentación, ya hay una o dos preguntas, pero, después les abrimos el espacio. ¿Cuál es el espacio? escúchame. Ah, bueno, arrancamos, ¿no? ¿Cuál es el espacio? Juan, ¿podés pasar a la siguiente? Dos más, creo que es. Otra con de asado. Una más, cuando hice la rutina de un día de regatas. Bueno, esto lo hicimos, en realidad, porque, como nuestra charla, en un principio, iba a ser sobre la división de tareas, y los roles, se nos ocurrió que le podía interesar, cómo habíamos hecho nosotros, el plan de un día, cómo nos dividíamos la tarea, cómo la organizábamos, de lo macro a lo micro. Puede parecer medio tedioso, pero es la rutina que nosotros encontramos para funcionar, para minimizar errores, y para maximizar los aciertos. El día de regatas, en realidad, empieza la noche anterior, estando en la casa, pactamos a la noche, un horario de desayuno, y horario de salida de la casa, del día siguiente, de acuerdo al plan de regatas, que hay para ese día. Bueno, una vez que nos despertamos, desayunamos, y preparamos la comida para el día, porque no es solamente el almuerzo, sino todo lo que tenemos que tener en el bote, para, entre las regatas, o cuando volvemos a tierra, no tener que esperar, a ir a algún lugar, a comprar un sándwich, siempre tener comida, sana y nutritiva, para el día entero. Después, después hacemos una activación, depende de cada uno, a mí que a veces le gusta más, ir pedaleando al club, a mí me gusta más hacer ejercicios, de elongación activa, o unos abdominales, pero bueno, nos parece súper importante, activar el cuerpo, y también, eso activa la mente, para no ir de cero a cien. Después, bueno, cuando llegamos al club, ahí sí empieza la división de tareas, propiamente dicha, tenemos muy definido, que cuando llegamos al club, yo armo el globo, me encargo, de la apuesta a punto, Vicky va a buscar el tracker, y se encarga del GPS, y de chequear el tablero, y Bocha se encarga de todo lo que tiene que ver con el bote, prende el bote, para chequear que ande todo bien, para que no haya fallas a la hora de ir al agua, él prepara la laderita, para llevar al bote con las aguas, los repuestos, y la ropa de repuesto, y bueno, una vez, el aguatero, y después, bueno, en todo esto, armamos el barco, y siempre, tratamos de, tener todo muy listo, para cuando, izan la delta, que es la señal que usa, los campeonatos, para decirnos que podemos ir al agua, poder ir, primeras al agua, nos gusta eso, nos sirve, y nos tranquiliza, así que, una vez que izan la delta, vamos al agua, y como nosotros hacemos equipo, con las Yankees, logramos hacer un entrenamiento muy bueno, entonces, vamos al agua juntas, y camino a la cancha, vamos probando velocidad, chequeamos la puesta a punto, vamos poniéndonos en tema con el día, con la ola, con las nubes, con todo, probamos la cancha, probamos la alargada, hacemos unos arranques, que eso es, lo encontramos fundamental, porque, a veces tardamos en, en entrar en sintonía, con la alargada, y, bueno, después de todo ese proceso, que más o menos, lleva 40 minutos, una hora, a veces menos, dependiendo, ahí volvemos al bote, y nos encontramos con Bocha, para intercambiar opiniones, él nos dice, que midió de corriente, que midió de viento, cómo ve el barco, nosotros le contamos las sensaciones, de adentro del barco, y, bueno, ahí ya llega, podés pasar a la siguiente Juan. Bueno, ahí está la rutina de pre-largada, que no lo voy a aburrir, porque, son puros numeritos, pero, básicamente, esto es la rutina, porque, 7 menos 2, 1 y 2, ahí está, esta es la rutina, que nosotros, encontramos, que nos sirve a nuestro equipo, es muy personal, y a, y a cada uno, le puede servir, o no servir, pero nos parece importante, tener una rutina, desde que suben la naranja, hasta que, dan el top de largada, para, no perder la concentración, para no olvidarnos de nada, y para, no darle lugar, a los nervios, porque hay tantas cosas para hacer, que, no hay lugar a los nervios, así que, bueno, cuando sube la naranja, nos soltamos del bote, y confirmamos la puesta a punto, a los 5 minutos, como tarde, tenemos que tener puesta la, la enfilación, a los 4 minutos, ya tenemos que tener charlado, el plan de regata, y, el foco está afuera, en ver, qué vemos en la cancha, a los 3 minutos, esto es, nada, una idea, idea, ¿no? Todo esto lo vamos charlando, es una idea de vuelta, entrevista y yo constante, pero bueno, es el plan que nos sirve, para, ir haciendo checks, no olvidarnos de nada, y cubrir la mayor cantidad, de información posible, bueno, a los 3 minutos, decimos, a ver, cómo conectamos la largada, con el plan de cenida, a ver, cómo está la flota, cómo está la línea, a los 2 minutos, ya nos colocamos en el lugar, y empezamos a ver, qué hace la flota, si hay muchos apelotonados, en la lancha, o en la boya, si vemos que se va a armar lío, en alguno de esos 2 puntos, si hay banana, en la línea, etcétera, y bueno, y al minuto, al último minuto, antes de largar, es todo, tiempo y distancia, si estamos, para largar de la boya, a ver, cómo estamos con el leyland, de la boya, para darles cosas, y la situación, barco a barco, y después, algo, todavía más personal todavía, es, que a los 30 segundos, pusimos como regla, que, es la última chance, que tenemos para hacer, una doble virada, para, recolocarnos, si es que, el lugar que estábamos, se complicó, o si es que vino un barco, y nos empezó a joder, o si es que tenemos que, replantear la alargada, porque, ya es imposible sostener ese lugar, y, nada, tenemos que, buscar otra forma de largar, y ahora, puedes pasar a la siguiente, y, 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 de tiempo, y bueno, a partir de ahí podemos hacer alguna descarga, porque si venimos un poco cargadas de la regata, o tuvimos alguna situación complicada, o tuvimos una mala regata, o lo que sea, y bueno, a partir de ahí solamente podemos hablar de la regata que viene, esto también nos hizo una observación en cole una vez que nos entrenó y nos dijo que nos quedamos muy enganchadas en la regata anterior, y así fue que discutimos este procedimiento. Y solamente podemos hablar de la regata anterior, si suma a la que sigue, si no, no se habla más, se da vuelta a la página rápido. Bueno, ahí podemos tener, no sé, dos regatas más, o tres, según el día, y bueno, cuando termina la última regata, nos agarramos de nuevo al bote, Bolcha siempre nos pregunta si tuvimos alguna situación de conflicto, o alguna situación de protesta, porque eso va a depender de qué forma volvemos, si volvemos rápido a intentar llenar un formulario o lo que sea, si no, una cosa que nos gusta hacer es volver intercambiadas de roles, así nos relajamos un poco y así no estamos tan tensas, si es que fue un día quema coco, como le llamamos. Y bueno, cuando llegamos al club o a tierra, si tuvimos alguna situación de conflicto con algún barco, bueno, nos ha pasado en realidad que el tema de las protestas nos ha generado conflictos en el equipo, porque capaz uno quería protestar, pero nosotros nos dijeron que no, entonces ese se queda tenso, bueno, más que nada el conflicto ha sido conmigo, yo soy un poco justiciera, a ver, por mi profesión, y bueno, establecimos que desde ahora cada vez que hay una situación, somos tres, votamos, y lo que da la mayoría se decide y ya no se habla más. Y respecto a eso, también quería contar algo que nos pasó, porque cada vez que tenemos un conflicto o una situación media jugada con otro barco, sí o sí establecimos que tenemos que ir a hablar con ese equipo. Nos pasó una vez en Miami, que el último día de regatas antes de la medal, tuvimos una situación mínima, que tocamos la puntita del prolongador a un barco, a una australiana, y cuando llegamos a tierra, ya habíamos entrado en la medal, ya nos íbamos a ir, para el otro día ya tener la medal, nos viene la chica y nos dice miren chicas, las voy a protestar, en la largada me tocaron el prolongador, la puntita del prolongador, y no entendíamos por qué nos estaba protestando, digamos, obviamente sí la habíamos atacado al prolongador y habíamos estado mal, porque habíamos infligido la regla, pero no le cambiaban sus resultados, solamente nos dejaba a nosotras fuera de la medal y ella quedaba en la misma posición. Con lo cual, bueno, le fuimos a hablar y le dijimos, pero ¿por qué? ¿Tenés una bronca con nosotras? ¿Qué pasó? Y nos dijo, no, porque una vez en un entrenamiento, en una regata, ustedes me aplastaron contra una boya, no me acuerdo qué me hicieron, y no me pidieron disculpas. Con lo cual, yo quiero hacerme valer y las quiero protestar, porque eso hace que no me vuelan a hacer lo mismo. Y ahí dijimos, wow, nunca más que tengamos una situación mínima, nosotros ni nos acordamos de la situación. Y dijimos, nunca más que tengamos algún conflicto con algún barco, vamos a dejarlo pasar. Siempre ir a hablar nos pareció bueno. Bueno, si tenemos protestas, por lo general Bolcha y yo nos encargamos del tema y tratamos de que Solcha se libere para que vaya a ser el regenerativo, y bueno, vaya a descansar para el día siguiente, porque es la que tiene más esfuerzo físico. Pero si no, lo que hacemos es, bueno, desarmar, lavamos, revisamos el barco, más si fue un día de mucho viento y encima nos tumbamos. Bueno, volvemos a la casa, hacemos regenerativo, mientras tanto Bolcha prepara los videos y revisa los GPS a ver si es interesante para que charlemos, quedamos en un horario. Y bueno, después nos encontramos a hacer esta reunión en la que, bueno, miramos videos y repasamos los trackings, los tracks. Más que nada, porque nos pasa mucho que a veces tenemos sensaciones arriba del barco, por ejemplo, yo digo, no, por el borde nos recontra lento. Y Sol me dice, no, para mí nos fuimos lento. Entonces muchas veces los GPS nos hace confirmar o negar algo que sentíamos. Y bueno, por lo general repasamos los objetivos del día, a ver si los cumplimos. Últimamente un objetivo muy importante está siendo la comunicación arriba del barco, así que siempre preguntamos a ver si cómo nos hablamos, si nos comunicamos bien. Bueno, planteamos los objetivos para el día siguiente y bueno, tratamos de comer temprano y nos adormir. Y bueno, cuando cada uno se va a su cuarto intentamos visualizar el día siguiente y ya preparamos mentalmente para el día siguiente. Bueno, espectacular, increíble, increíble todo lo que, quiero aclarar que las chicas trabajaron un montonazo para preparar toda esta información súper valiosa. Yo no sé si queda algo de las filminas o ya arrancamos con las preguntas. No, ya está, no hay más. Ya estamos, entonces le voy a abrir el micrófono a Dingo, que tiene una pregunta. Dingo, ¿estás por ahí? Dingo. Hola, ¿qué tal? Acá estoy, ¿qué tal? Muy buena. Hola, Dingo. ¿Qué tal? Hola. Muy buena toda la información, ahí estábamos tomando nota. Con Betina, que estamos acá. Y un poco yo lo que quería preguntar era, ustedes contaron así una parte que fue de prueba, que cometieron un montón de errores el primer año y después es como que ya se empezaron a dedicar un poquito más a profesionalizarse con todo este tema. Lo que quería preguntar era, cuando ustedes tomaron la decisión de meterse de cabeza con este proyecto, ¿cuánto tiempo semanal les llevaba toda esta campaña? Si era algo full time o si lo fueron haciendo progresivo de decir, bueno, trabajamos en esto cinco veces a la semana, tres veces a la semana, o era, digamos, el trabajo todos los días, todo el tiempo, ¿cómo administraban su recurso de tiempo? Eso es la pregunta. Gracias. Te respondo yo si querés. Fue bastante paulatino eso, porque cuando empezamos a navegar en FX, yo todavía no me había recibido, vi que ya se había recibido y había empezado un posgrado y estábamos las doce estudiando, así que fue un proceso como de un año y medio. O sea, recién en el 2000, yo me recibí en el 2014 y Vicky dejó de estudiar al mismo, o sea, dejó el posgrado ahí en febrero-marzo de 2014, o no me acuerdo, corregime Vicky, y a partir de ahí fue incrementando la cantidad de horas que le dedicábamos a esto, pero hasta mitad de 2014, nada, hacíamos lo que podíamos, como ya vieron en la presentación, me veía los tumbos, pero sí, te podría decir que recién como a mitad de 2014 o fines de 2014, que dijimos, ok, esto se hace a todo o nada, porque no vale la pena hacer, el que mucho abarca poco aprieta, así que creo que fin 2014, fines de 2014, un poquito antes como que empezamos a dedicarnos a full a esto, antes era terminar cuestiones personales y navegar cuando el tiempo quedaba válido. Sí, agrego algo, coincido con Solcha, fue progresivo, pero no quiere decir que en el 2014, por ejemplo, yo había dejado de trabajar en el estudio donde trabajaba, y empecé a trabajar con mi mamá que me hacía más flexible, necesitaba trabajar, pero bueno, si bien hacíamos otras cosas, la verdad que todo lo que hacíamos era porque queríamos navegar, yo necesitaba trabajar para poner unos pesos más en eso, creo que en el 2015, cuando Misha nos agarró y nos dijo, tienen que estar acá, no sé cuántas vas a cenar, fue que empezamos a estar full time, pero sí, antes fue progresivo. Qué bueno, chicas, quería comentar algo, la otra vez en la charla de Juan de la Fuente, en un momento habló un amigo de él, Juan Martín Arena, y fue muy bueno porque uno empatizaba con los sentimientos que estaba generando Juan Martín, de todo lo vivido por Juan en su carrera. Y un poco me pasó lo mismo cuando ustedes fueron hablando, de empatizar con todo ese camino, todo ese esfuerzo, ese sacrificio que hicieron, y nada, le doy mucho valor a la historia que hay detrás de cada deportista. Entonces quería remarcar eso, que por ahí hay veces que uno solo ve una publicación en Facebook, en Instagram, de dos chicas rubias que fueron a los palestinos y ganaron una medalla de oro, pero atrás hay un gran camino, un sacrificio, familias, amigos, trabajando, apoyando, discusiones, peleas, y nada, quería destacar eso. Y acá tenemos a Sofie Viedela, que pregunta sobre la preparación física, que un poco lo venían hablando ustedes, en algún momento dijeron, bueno, ahora hay que entrenar. Bueno, un poco la pregunta es esa, hoy, ¿cuál es el trabajo que hacen? Bueno, hoy lo que hacemos es, más que nada, hacemos musculación. Nuestro objetivo sigue siendo subir de peso, ya subimos como 8 kilos cada una desde que arrancamos, quedan mucho más chiquitas que ahora. Nuestro objetivo principal es subir de peso, obviamente no podemos perder agilidad, sobre todo solcha, entonces lo aeróbico tiene que estar. Pero nosotras siempre estamos concentradas en, por más que naveguemos, siempre tenemos que dedicarle algo de tiempo al gimnasio, que fue uno de los errores que cometimos en el 2014, y que empezamos a hacer bien en el 2015. Viajábamos y navegábamos un montón, lo único que hacíamos era bajar de peso y cada vez alejarnos más de ese objetivo. Uno siempre tiene que saber cuál es el peso medio, o el que se necesita para poder competir, más o menos, con todos los vientos. Y nosotras estamos recién llegando al peso medio, y nos cuesta muchísimo, así que en ningún viaje podemos dejar, o sea, lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar, es ver dónde está el supermercado, para comprar mucha comida, y ver dónde hay un gimnasio cerca, para el otro día ya arrancar. Y bueno, es lo que nos toca, también esto nos favorece con calma hacerle dianas, pero también con viento lo sufrimos un montón, así que lo tenemos mucho en cuenta. Y en cuanto entrenamos, de lunes a viernes, sí o sí, un turno largo de pesas, y a veces dos turnos. Y después tenemos un turno los sábados. Eso es lo que le dedicamos, ahora. Solcha, ¿querés agregar algo? No, digo todo. Perfecto. Bueno, acá... Porque ya las chiquitas que éramos ahí, creo que éramos la mitad, que ahora, bueno, no sé si la mitad, pero éramos flacas. Acá pregunta Clarita, que es del Club de Velas Rosario, si tienen alguna técnica de armado el barco, yo creo que está por ahí un poco relacionado a lo que contaron de la división de roles, de cómo se organizan a la mañana, antes de llegar al club y demás. Sí, esto se fue dando, no es que desde el día cero dijimos, vos te encargás de la mayor, vos del Spinnaker, se fue dando, y hoy lo que tenés es que yo me encargo del Spinnaker, Vicky y Bolcha se encargan, sobre todo Vicky, se encarga de la mayor, de los buttons, para acomodarlos para cada día. Revisamos juntos, Vicky y yo, la básica, y después charlamos entre los tres, la tensión básica, perdón. Revisamos entre los tres a ver cómo creemos que tenemos que preparar el barco en cuanto a la tensión para el día, para salir lo más aproximado con el setting a lo que nos vamos a encontrar en el agua. Tenemos hasta definido que Vicky siempre hizo la mayor, y yo siempre soy la que la lleva por la relinga, lo mismo con el foque, yo me encargo del Cunningham del foque, Vicky se encarga del puño de escota del foque, tenemos como, es una división de tareas que en realidad como que se fue dando naturalmente, pero bueno, hoy es así y agiliza todo, y también es como que no deja lugar a error, porque si cada uno está en su oficina, como le llamamos, o sea, la prueba es mía, la popa es de Vicky, entonces el barco siempre está lo mejor posible. Sí, agrego algo también, es que cuando uno arma el barco tiene que estar concentrado en armar el barco, y nada más que en eso, no pensar en, uy, hoy es un día frío, me tengo que poner en la campera, o tengo que comer tal cosa, estar 100% en el armado de barco, porque no es casualidad que los días que nos confundimos en algo, es porque alguna de las dos tenía la cabeza en cualquiera. Centrado, no te puede salir más. ¿De quién es la culpa en esta parte de esta foto del oficina? ¿En qué parte del oficina estuvo acá la respuesta? Todo, todo. Yo recuerdo haber estado sumergida 15 días, no sé si 15 días, 10 días. El agua como helada. No, en mayo, el agua helada, yo recuerdo estar en el agua muerta de frío. No, no. Estamos acá. Todo mal está en esa imagen. Bueno, siempre un tropezón no es caída, dicen, ¿no? No. Hoy justo hablaba por teléfono con Ubito, ustedes lo conocen, Ubito, marinero del club, y le comentaba que teníamos una charla, y le dije, ¿qué le preguntarías a las chicas? Y me dijo, preguntales que cada una diga qué virtudes ven la otra. Entonces la pregunta es esa, Sol, Vicky, ¿qué virtudes tienen, qué ven en la otra? ¿Cómo? Y Ubito lo conocen, es un tipo complicado. Bueno, empiezo yo. Somos tan diferentes que al final es como que las cualidades de la otra potencian al equipo. Yo soy mucho más tímida y más metida para adentro, y Vicky es mucho más aguerrida y más justiciera. Entonces, lo que yo no tengo de ir y atacar, y querer comerme al barco de al lado, yo voy siempre con una actitud mucho más tímida. Vicky es la que le aporta como eso de salir y atacar, y siempre me dice, grítale más al de al lado, sacala con Ubito. Me dice, ya está, tu tarea es gritar. Y ella es la que pone como, sí, eso de la guerrida, como hay que comerse el mundo, hay que gritar más, hay que, nada, somos mejores que las demás, créetelo. Eso. Bueno, no sé, como que no lo preparé, pero si tengo que decir las virtudes de Solcham, bueno, es de pocas palabras, y eso está bueno cuando habla, es porque está segura de algo. Es muy dedicada, o sea, tiene mucha disciplina para las cosas que hace, y a mí a veces eso me motiva mucho, a veces, obviamente, en el camino uno tiene altibajos, y a veces pienso en la dedicación que le pone Solcha, y todo lo que hace, y a mí eso me motiva. Y para mí que la motivación surja de mi propio equipo es único. Bueno, nada, eso. Creo que es lo que más remarco. Acá me preguntan, ustedes que navegan en un barco que es Skiff, o sea, que uno lo ve tan lejano, tan grande, tan caro, etcétera, o sea, ¿cómo puede hacer uno para empezar a navegar en FX? ¿Se podría armar una flota en la Argentina para ustedes? Sí, tranquilamente. Hay un montón de barcos, la FAI tiene un montón de material que puede poner para que la gente que quiera subirse lo use, que es necesario estar dispuesto a entrenar, a pegarse un par de golpes antes, porque el barco te domina hasta que lo dominás, pero sí, es recontra posible. Si nosotras lo pudimos hacer estudiando, trabajando y manejando muchos kilómetros para poder hacer todo eso, cualquiera lo puede hacer. Es solo cuestión de ganas. Y de ponerle ganas, energía. Sí, la facilidad que tiene el FX es que se puede usar el mismo Forti. Y bueno, la clase 49er es un poco más grande en el mundo, incluso acá en Argentina, hay varios barcos, y con traerse un mástil, ya no es necesario traerse un container con FX, sino que se necesitan los mástiles y las velas, y podría fácilmente crecer la clase. Bien. Acá... Perdón, obvio que es una clase cara, pero no tenés que comprarte un Forti nuevo para empezar, un FX nuevo, perdón. Bien, hace no mucho tiempo atrás, Iván Aranguren, junto a varios chicos más, armaron una flota de Fortininer, navegaron, y en algún momento yo, errado, les dije, no, ¿para qué navegan en este barco? Si no pueden viajar, no pueden viajar, y me dice, mirá, acá hay mucha gente, me dijo Iván, hay mucha gente que navega en 29er, y no viaja, y disfrutan de la navegación, ¿por qué no puedo hacer lo mismo, pero en un Fortininer? Así que, yo creo que es una cuestión, ¿no?, de animarse, de, sí, es un barco caro, pero bueno, por ahí, haciendo un 50 y 50 con un tripulante, se logra, y se vuelve a armar una flota linda, y está bueno. Bueno, acá, me mandó un WhatsApp, no se anima a mandar chat, no sé qué le pasa, Juan de la Fuente, pregunta, ¿qué tan importante es para ustedes la participación de un psicólogo, dentro del equipo? Pregunta. Pues yo, corresponde a la obis. ¿Tenía algo que ver que somos mujeres? ¿La pregunta o...? Para nada, para nada, nuevamente. Como algo general en un equipo, ¿no?, no de mujeres. Me parece importante, nosotras en la campaña anterior, estuvimos con Juanjo, y nos sirvió un montón para la etapa que vivimos, fue muy bueno tener esa relación con Juanjo, pero con esta nueva estructura que hicimos, con estas nuevas bases de nuestro equipo para Tokio, pensábamos que quisiéramos tener tal vez un equipo más, una estructura más chica, y sí tener un psicólogo al quien consultar, pero que no sea parte de nuestra estructura. Me parece muy importante tener un psicólogo, pero me parece un poco, tal vez, no sé cómo decir, arriesgado, pretender que el psicólogo esté todo el tiempo y depender que te salve las papas todo el tiempo. Y eso fue un poco lo que nos pasó en la campaña anterior. Cuando contábamos un campeonato y sabíamos que teníamos un objetivo muy importante, sea conseguir una plaza, una de allá, o lo que fuera, en los panamericanos, sentíamos que si no estábamos sí o sí con Juanjo o con un psicólogo, sentíamos que no íbamos a poder lograrlo. Y fue así como dijimos, esto no nos puede pasar. Nosotras tenemos que sí consultar con un psicólogo, tener reuniones de equipo, pero no podemos estar dependiendo de una persona porque nos da miedo a que se genere un conflicto en el campeonato y no saber cómo solucionarlo. Por eso es que en esta nueva etapa, en esta nueva campaña, nos pareció importante, pero también, pero más importante, desarrollar mecanismos en los que cada una pueda contar, sea que el psicólogo esté en el campeonato, en el viaje, pero que no generare esa dependencia total, sino que, bueno, al final no será contraproducente pensar en que, uy, si este campeonato no está, ¿qué va a pasar si nos peleamos? No, bueno, tener otros mecanismos a cuales recurrir. Solcha, no sé qué pensar. Sí, lo que, bueno, ahora empezamos a darle mucha más bola también al tema de la visualización, a incorporar técnicas de respiración, y también maduramos las dos con tantas experiencias, entonces, como dijo Vicky, lo que buscamos no es un psicólogo que esté por si las papas queman, sino en el día a día trabajar para tener más herramientas a nivel individual, no solo a nivel grupal, más herramientas para entender cuando a uno le salta la tuerca, o para entender cuando uno plantea una cosa que parece loca, o cuando no estamos de acuerdo cómo reaccionar y cómo seguir o avanzar nosotros tres, Bocha, Vicky y yo, y no tanto depender de un psicólogo, porque, como dijo Vicky, no siempre contamos con la presencia de un psicólogo, y bueno, así lo planteamos para Tobio. espectacular, Vicky Sol, acá tengo a alguien que conocen, que lo nombraron en varias oportunidades, le abrí el micrófono, estás por ahí, Cole? Sí, qué tal, nada, saludarlas otra vez, quería destacar dos cosas, la primera cuando hablaron ahí de cada una, tal vez un poco por timidez, o por así lo seco de la pregunta, no lo nombraron, pero yo tuve la suerte de poder entrenarlas en dos campeonatos, y realmente creo que es un placer verlas navegar, son las dos tremendamente talentosas, y sobre todo los días de viento, que ellas son chicas para lo que es el barco, las ves, cómo se mueven, cómo navegan, cómo llegan el barco, y la verdad da gusto, la verdad te reconforta la vista a ver cómo navegan, son súper talentosos, pero además de eso me llamó mucho la atención con todas estas charlas que hemos tenido, nunca había conocido yo la historia de la primera campaña de ellas, y es algo muy interesante que nos dijo una vez Vladimir, un entrenador ruso que estuvo en el Náutico cuando hacíamos campaña con Santi, y es que hacer una campaña olímpica es muchas veces agarrar, salir corriendo y tirarte una pileta, y te vas a enterar si hay agua cuando estás en el aire, y es un poco lo que hicieron las chicas, la historia de las chicas, y bueno, sacar eso y el empuje, la garra, me acuerdo en aquellas charlas después de Río me decía no sé, yo voy a conseguir la guita, voy a laburar, no sé qué, la voy a sacar adelante la campaña, y bueno, eso habla también de todos los esfuerzos, sacrificios, y la garra que hay que tener, mucho más allá de navegar, y como dije, empecé hablando por eso, son súper talentosas, pero además la convicción, la dedicación, y la garra que le tienen que poner todos los deportistas olímpicos, pero bueno, creo que es una cualidad de este equipo, era eso nada más. Gracias, Cole. Muy buena la fuerte, y bueno, vos sabés que nos salvaste en aquellos meses complicados, más que nadie, voy a contar justo que justo a Cole le agarró como algo en el oído en esos días, y me voy a olvidar que me cargaban una amiga, la dos alerno y el mono, me decían, de tanto escucharte le hiciste agarrar una infección en el oído, ya no la soportaba más, literal, fue un mes que lo volvimos locos, pero nos ayudó un montón. No, no fue eso, no fue eso, fue la magra de mi mismo. Perdón, que yo quería agregar, porque bueno, me dieron la pregunta así, y la verdad es que tengo un montón más de virtudes para aportar de Solcha, pero bueno, fue muy rápido la respuesta, y una de las virtudes que tiene, que es súper importante, y que creo que también una de las razones con las cuales hoy por hoy seguimos siendo un equipo, y es que es la persona que pone paños fríos cada vez que hay una discusión, yo soy demasiado calentona, y tiro todo por los aires, bueno, los que me conocen lo saben, ahí Dingo creo que estaba contando, creo que cuando me conoció, me vio, en un día de locura, y Solcha siempre es la que se me asoma en el peor momento tal vez mío, y me dice, Che, podemos hablar, tenemos que sacar un aprendizaje, eso lo valoro un montón, porque salvo un montón de momentos, y a mí me da también un montón de aprendizaje día a día. tonta. Bueno, acá alguien también que las conoce, que no se anima a preguntar, me amenazó, le iba a dar audio y me amenazó, así que no me animé a darle audio. Feli Roldán les pregunta, les pide si pueden comentar algún momento de las campañas que hayan sentido que todo salió bien, que valió la pena, que se sintieron felices. Sí, para mí fue el Mundial de Nueva Zelanda, es muy reciente y pasaron ocho años más o menos desde que empezamos a entrenar hasta que logramos un campeonato que cerró por todos lados, pero sí, fue un campeonato, un viaje que particularmente yo lo había empezado como, uy, que fia acá viajar porque la estaba pasando bomba en Buenos Aires, con mis amigos y nada, le pusimos un montón de cerebro a ese campeonato y así que día a día las cosas nos salían solas, era impresionante, recuerdo que tuvimos un día de entrenamiento que se soplaba todo y que nada, le pifiamos en tierra y dijimos vamos a salir con el palo que más nos gusta y vamos a probar una vela y teníamos el barco bueno y salimos y se soplaban las vacas y dijimos no nos podemos tumbar, había regalitas de entrenamiento y nada, nos fue bárbaro ese día y tuvimos una charla en el bote en la que pudimos hablar de una situación que nos podríamos haber explotado contra otro barco estrolado y pudimos hablar como muy tranquilas y serenas sobre esa situación y como que eso marcó todo el viaje y el campeonato que vino después y nada, fue un viaje y un campeonato inolvidable y también estábamos alojados con una familia que ya conocíamos y que nos querían un montón y que nos trataban como si fuéramos sus hijos así que fue como para mí el mejor viaje desde que empezamos a navegar. Vicky? Bueno, de esta campaña era la pregunta, ¿no? Sí, en general o de esta campaña, sí. Sí, también, sí, ese campeonato creo que nos salió todo como queríamos y se sintió una muy buena energía en el equipo y es lo que últimamente me está pasando que no me pasaba antes cuando terminaba un campeonato y terminaba medio cada por resultado o por alguna situación como que quería apretar un botón y aparecer en mi casa y no ver a Sol y no ver al entrenador y últimamente me está pasando una sensación muy linda y es que que termino el campeonato en algunos con buenos resultados en otros sin ese resultado y yo marco mucho mi sensación del final del campeonato con el último día que es un caos que hay que desarmar que hay que embalar que todo si ese día con Sol podemos hablar y podemos mirar los ojos y hasta decir che salimos a comer la última noche siento que no sé que hay una buena energía y que hay un equipo diferente y que vamos para adelante cosa que no me pasaba en algunos campeonatos que me quería ir y no quería escuchar nada ni de Sol ni del entrenador ni nada y bueno eso me gusta mucho de este último tiempo perfecto acá hay como dos preguntas cortitas en una y ya vamos a ir terminando porque ya las tenemos cobres hace como una hora acá delante de la pantalla una pregunta creo que también lo conocen Guille Baqueriza si usan algún pronóstico especial algún pronóstico que usen ustedes y otra pregunta que me llega acá por privado es si usan mucha tecnología arriba del barco bueno si querés yo respondo una de vosotras Solcha pronóstico especial no lo usamos usamos los que usan todos los navegantes y nos gusta bueno en realidad nos sirve porque por lo general son buenos son los pronósticos que dan los campeonatos que siempre los dan el día anterior y la misma mañana así que los revisamos en los dos momentos y después los pronósticos que usan todos los navegantes no tenemos uno especial nos gustaría y bueno estamos evaluando eso para tenerlo en Tokio y con respecto a la tecnología la verdad es que no no tenemos muchos recursos como para tener aparatos que nada que midan la tensión de valuma o la escora del barco lo que sea hemos salido con el Velocitec pero no hemos probado también un aparato que se llama TrueSale que es una tiene sensores te ponen sensores por todo el barco pero la verdad es que creo que somos expertos los tres en robar información de todos lados Bocha Vicky y yo preguntando por todos lados a ver qué hace la flota qué usan Bocha es muy bueno mirando de afuera para para robar información de de las velas de cómo ven los perfiles así que no la tecnología no la tenemos pero tenemos un buen observador en el bote con Juan nos gustaba esto de cerrar la charla con alguien que las conozca que las conozca ambas que tenga algo cercano a ustedes y entonces convocamos a Sofi Tedín para que pueda decir algunas palabras para cerrar esta charla a ver si Sofi puede hablar habilita audio Sofi si si lo dejan sus hijos ahí está quiero adelantar que Sofi estuvo en la casa nuestra en Río y vivió momentos intensos del equipo así que sabrá conocernos opa qué se viene hice una selección especial de fotos que me probé yo a Busa o sea que esto puede ser muy peligroso viene tu cumple aviso ay no tendría que haber pensado esto mejor así que nada bueno quería quería decirles unas palabras la verdad es que creo que vamos a arrancar mal porque como que empezó y yo ya tenía la piel de gallina y dije voy a llorar y todo esto pero bueno voy a tratar de no nada bueno un gusto lo dijiste vos tuve la experiencia de acompañarlas en Río que para mí fue muy lindo es muy importante y se los agradezco ya empecé como el culo así que nada lo que yo quería destacar y un poco me sacó un poco las palabras cole que bueno que para llegar a una campaña olímpica y para llegar a unos Juegos Olímpicos necesitas una cuota de talento pero pero el talento creo que es el 10% y y el resto es sacrificio y la verdad que nosotros compartiendo todos los días con ustedes a lo lejos o cerca y viendo cómo sacrifican cosas todo el tiempo nada es solo una parte como como que no se ve y y para mí es súper importante destacarlo que a veces se pierden cumpleaños casamientos nacimientos y y nada y es eso es la parte que no se ve la parte del sacrificio compromiso la la valentía el coraje de arriesgarse cuando por ahí sus vidas podrían ser completamente distintas que los que son si no se hubieran metido en esta aventura que de golpe si Vicky no se hubiera jugado a comprar un barco y Sol no hubiera dicho y bueno qué sé yo probamos veo cómo coordino la facultad con navegar no estarían acá y capaz estarían en otro lado capaz estarían en una situación más chata pero también más cómoda en un montón de aspectos económico qué sé yo sería otra vida pero no tendría no tendría esta aventura y no tendría este condimento que tiene y en el fondo que todos un poco sus amigos su familia vivimos gracias a ustedes si ustedes no existieran si ustedes no fueran valientes nosotros nos hubiéramos privado de un montón de cosas de un montón de emociones de un montón de alegrías también de frustraciones de tristezas pero de vivirlo con tanta intensidad y bueno un poco quería agradecerles eso permitirnos ser parte y decirles que nada que la verdad es que son muy valientes y las admiramos mucho así que bueno era eso nada más antes de que termine de llorar sin palabras gracias a ustedes por estar es muy lindo bueno la verdad que son la familia y los amigos cuando uno está lejos es muy importante y bueno esto nuestras amigas que este grupo coinciden y tenemos dos hermanas ahí nos siguen pero siempre 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 y siempre están son lo más las queremos un montón y bueno esa foto que está ahí coincide que estábamos en Río cuando Sofía se estaba por cazar y se vinieron todas hicimos un fin de semana de despedida de solteras fue único gracias Sofía bueno la última vez que Sofía tuvo la palabra y yo estuve presente me hizo quedar mal fue como se puso a llorar tuve que presentar a la comisión directiva del ICA y no me acordaba los nombres pero bueno nada fue un momento emotivo la vemos ahí a Sol lloriqueando mal Vicky que es más temperamental se ve que se aguantó más así que nada agradecerles mucho a ambas con Juan en distintos momentos de su carrera las entrenamos entonces cuando hablaba un poco este cole del talento Sofía del sacrificio conocemos de cerca eso y de nuevo empatizamos con ustedes mira nos pone la piel de gallina nos enorgullecen y muchísimas gracias por este momento que nos hicieron vivir a todos gracias a ustedes y a todos por ser parte sí bueno chicas sí dale Agus no no sé que ahí atrás hay gente que también los quiere mucho a Patti estuve tirándole mensajes a Patti por atrás y sabemos que Marito también está así que mandarle saludos a ellos y Juan cerra vos bueno nada chicas como dice Agus ¿puedo terminar con algo? dale Vicky dale bueno que nosotras estamos bueno muy contentas con lo que hacemos y también en cierta de cierta forma sentimos un poco de responsabilidad porque bueno es una clase que es relativamente nueva y bueno para todas aquellas chicas porque bueno es femenino o chicos que se quieran subir al Forti y tengan alguna duda o no sé algún día quieran probar el barco o lo que sea estamos abiertas para que nos consulten nos escriban aparezcan en algún entrenamiento que van a ser bienvenidos Solcha ¿querés decir algo? no no gracias por convocarnos por nada permitirnos mostrar un poco la campaña y como dijo Vicky y un poco como el espíritu de la charla nada si nosotras nos pusimos nos pudimos animar a hacer esto y lo fuimos armando nada es una manera de de darle el espíritu al que quiera y al que esté dudando para probar no significa que navegar en Forti es hacer campaña porque nosotros empezamos así entonces si te interesa el Forti el FX o cualquier otro barco no significa que navegás si tenés que hacer campaña podés probar el barco y ver ir paso a paso y si no bueno romper para otro lado bueno espectacular bueno creo que ya sé ya no puedo decir nada más porque ya se dijo tantas cosas que ya no me quedó nada por decir así que nada agradecerles y bueno ya estamos cerrando espectacular la charla gracias por por laburar tanto para para preparar que sabemos que trabajaron un montón estuvimos haciendo un montón de ida y vuelta con mil whatsapp todo así que nada un millón de gracias y nos llevamos un montón de vivencias de mensajes y de aprendizaje con todo lo que ahí estuvieron contando impresionante mil gracias mil gracias muchas gracias mil gracias limón y mil gracias solcha dale beso grande gracias gracias